En el próximo capítulo de Pequeña Princesa. Princesa va a morir si no la ayudamos. Te lo dije antes, hijo. Ese no es nuestro problema. Por favor, ten piedad de mí. Detén ahora eso. Estoy de acuerdo con tu condición. Te pediré a Princesa que renuncie a su puesto, pero necesito tu ayuda. ¿Estás algo asustada? Duerme y no sentirás nada. Pequeña Princesa. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por Color Visión. Siempre lo mejor.